Siempre es un placer y un gusto y se le pone la piel de gallina es de ver la Ivy Roca, obviamente. Estamos en Moscú, o sea, se viene la semifinal y nos encontramos con dos paragüeyes. Bueno, Marco, Ville, ¿cómo están bien? Espectacular. Es lujo, es lujo. ¿Qué tal es la experiencia? Impresionante. Bastante. Es espectacular, ¿verdad? Es espectacular. Es espectacular, buenísimo. Muchísima gente de todo el mundo. Es un espectáculo extraordinario. La Ivy Roca presente. Es importante. Claro. Claro. Ojalá que en el próximo mundial ya creemos. Bueno, hay que elaborar. No, vamos a estar. El próximo mundial vamos a estar. Qué grande. Bueno, cuenten para que la gente conozca, ¿cómo surgió la idea para venir? ¿Ustedesían, bueno, planificaron ya desde el año o cómo tuvimos la pandemia? Era una promesa que teníamos. Ah, una promesa. La final en vivo. ¿No era la final? Semi y femenina. Las dos semifinales y la final en vivo. Era una deuda que teníamos con el fútbol. Ah, ok. ¿Y cuánto surgió esa promesa? Hace unos diez años, Carlos. Diez años, vamos menos. Misión cumplida. ¿Son amigos de todas las vientos? Hace muchísimo, sí. Bueno, me contaste que estás en Miami, ¿verdad? En Miami. ¿Y vos también? Yo también estoy. Bueno, y fueron a laburar ahí viviendo ahí. Vivimos allá. Vivimos allá. Vivimos allá. Que sí, en quince años estamos viviendo. Quince años. Ah, bueno. Esto sí que es linda promesa, ¿eh? Mirá lo que nos vinimos a encontrar aquí en Moscú. Bueno, agradecerles que sigan encontrando. Y nos vamos a pasar al próximo momento. Así que vamos a comer algo. Abrazo, ¿eh? Fuerza, vamos. Abrazo. Gracias. Ahí está. Gracias. Dale. Ahí está. La promesa se cumple, señores. Gracias.